Buenas noches, chicos. Hoy estamos felices porque hoy terminamos nuestra unidad, unidad 5, ¿verdad? Pero antes, nuestro título para hoy es que podemos hacer nuestro trabajo solo, ¿verdad? Nosotros podemos hacer nuestras tareas solas, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, vocabulario. ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Dónde estos animales? ¿Qué es más? Sí, mouse, cat, parrot, monkey, snail. Repite después de mí, por favor. Tienes que repetir después de mí. Tienes que practicar la pronunciación. ¿Es ok? Practice la pronunciación. ¿Qué es más? Fish, fish, snake, snake, rabbit, rabbit. Dog, dog, dog. Sí, claro, muy bien. Ahora, hablamos de ti mismo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer, Jasmine? ¿Qué puedes hacer para mí? ¿Qué puedes hacer, Santiago? Acá tienes que colocar, según la imagen, el verbo que corresponde. ¿Es ok? Now, listen and tick in the box. Ok, vas a escuchar el audio y vas a colocar la acción que corresponde de acuerdo al audio. Listen carefully, please. Listen and tick in the box. 1. Paul can climb. 2. Betty can't sing. Sí, ahora aquí ya saben. Paul can swim o climb. Climb, ¿verdad? Sí. Betty can sing o can play piano. No. Uh-huh. Betty can't sing. Right. Now, in this part, guys, van a prestar atención en esta parte. Let's read. Vamos a leer. I'm Emma. I can sing and dance, but I can't play the piano. Oh, it's so sad. Now, it's your turn. This is an example. Look at this. Acá, tú vas a agarrar una hojita de manera horizontal. Vas a hacer esta actividad. Vas a colocar una foto tuya, tal cual está en el ejemplo, así como la mía. Vas a colocar y vas a decir, I am Cecia. I can't jump rope, but I can cook very well. ¿Ok? Very well. ¿Y cuántos tienes que hacer? Solamente tres, usando el but. ¿Ok? Esto tienes que estar en una hojita. It's a piece of paper. ¿Ok? De manera horizontal. Esta partecita va a ser tu tarea del día de hoy. Solamente esta parte. No es necesario que copien esto. Solamente la parte de la fotografía y todo este cuadradito. ¿Ok? Yo le estoy dando un ejemplo aquí y ustedes tienen que hacer dos más. Recuerda usar su foto. Eso es la tarea de hoy. ¿Ok, guys? That's all for today. Thank you so much. Bye, bye. 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 Bye.